Ritmo número 2, este ritmo número 2 entonces tiene... y se me perdió, se me perdió el bombo entonces vamos a recuperarlo aquí, aquí está el bombo, ahí está el bombo entonces el ritmo número 2, gracias a todos los que se están conectando nuevamente este es el ritmo número 2 de Javi en la batería, clase número 4 entonces la misma historia en el redoblante 2 y 4, el hi-hat a negras y lo que cambia es el bombo que lo vamos a hacer en los 4 conteos, en el 1, 2, el 3 y el 4 y esto sería el kick on the floor, como el bombo en el piso, como le llaman también y este es un ritmo súper recontra conocido, vamos a hacerlo empezando desde arriba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 listos ahora vamos a hacerlo todo del primero, segundo y tercero el A, B, C ya saben, cuatro veces en el primero cuatro en el segundo, cuatro en el tercero entonces vamos a empezar a hacerlo en tres, cuatro y un dos, tres cuatro y dos cuatro y tres dos, tres cuatro y cuatro dos, tres, siguiente uno, dos tres, cuatro en dos en tres en cuatro semicorcheas dos tres cuatro listo entonces lo terminamos ahí en esta ocasión no hice ningún grupo ningún fill al final para que ustedes lo pudieran cachar muy bien estoy leyendo sus comentarios estoy viendo la gente conectada aquí muchas gracias por estar aquí conectados con Javi en la batería estamos chequeando que todo se vea bien que todo sea súper 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 para todos ustedes para los que se conectaron se están viendo este video después también gracias por estar aquí espero cacharlos en vivo la próxima vez entonces sigamos este sería el ritmo número tres y vamos a pasarlo aquí de inmediato entonces ritmo número tres y perdimos otra vez el bombo entonces lo recuperamos aquí para que ustedes puedan ver el bombo muy bien entonces este ritmo ya hay un poquito de independencia en el bombo que es el tres y so one two three and four one two three and four one two three and four ok entonces este es el ritmo número tres entonces vamos a empezar otra vez con la chica en ochenta one two entonces vamos a hacer el de arriba Jacqueline Ortega gracias hola como estas espero estés disfrutando esta clase y con tus baquetas le estoy leyendo sus comentarios entonces vamos a empezar cuatro uno dos tres cuatro y uno dos tres y cuatro y un 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 listos el segundo sería a corcheas en el hi-hat one two three four and one two and three and four and one two and three and four and one and two and three and five one and two and three and four and one listos entonces este ya saben el bombo va con el hi-hat en el tres y so tres y cuatro listo tres y cuatro vamos a las semicorcheas entonces ese fue el de arriba y este ritmo usted lo puede encontrar super seguido en muchas canciones es a diferentes velocidades ese ritmo es super clásico igual que en corcheas puedo nombrar unas por lo menos unas diez canciones que tengan ese ritmo sino más porque muchas tienen ese ritmo es uno de los ritmos más comunes en el rock el un y dos y tres y cuatro y un y dos y tres y cuatro y un ok estamos en el ritmo número tres vamos a pasar al ritmo número cuatro y